¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a... ¿Cómo era? ¿Arts Mágica? Ya se me acordaba. Muy buenas, Rick. Muy buenas siempre, no os olvidamos del nombre de la serie. Sí, sí, sí. Puede llamarse Minecraft, puede llamarse Minecraft, nos olvidaremos. Sí, podía llamarse como quieras. Bueno, en primer lugar, pido disculpas de... ¿Qué episodio era el que falló? Cinco. Cinco. El episodio cinco no es que fallara, es que simplemente estuvimos grabándolo. Y el programa de grabación marcaba que estaba grabando, pero se grabaron solamente dos minutos y medio. Y dos minutos y medio de vídeo y uno solo de audio. Así que no tuvimos otra opción y tuvimos que dejarlo y seguir subiendo. No os preocupéis porque creo que en ese episodio no había mucha filosofía batería ni nada importante. Exacto, no había... Solo que fuimos a la mina, bajemos un poco y minemos. Minemos materiales, tampoco hay mucho secreto. Pero en el siguiente... Sí, en el 6 sí que ya empezamos a hacer más cositas con la magia y tal. Que yo me hice la de hielo. La de hielo que no hace nada. La de hielo que no has grabado, que la hiciste offline. Sí, ya. Ha sido una cagada también. Pero bueno, es esta. Bueno, es lo mismo. Es meter materiales ahí dentro del altar y te daban el pergamino. Y lo que pasa es que esta es que la tiras y no hace nada. ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo. No hace nada, como podéis ver. Vale. Yo estoy haciendo ahora un hechizo de lightning. Que bueno, como ya sabéis más o menos cómo va el tema, no hace falta que lo grabe Erick ni nada. Simplemente lo voy haciendo mientras él hace otra cosa que está haciendo. ¿Cómo se llama esa cosa que estoy haciendo? Work branch. Una mesa extraña estoy haciendo. Eso es lo que sé. Vale, voy a ir a por madera. ¿Qué? Aquí hay mucha mierda, ¿eh? Yo tenía un hacha. Bueno, con esto supongo que llegaré. Necesito madera de esas del bioma. Ah, vale. Aquí hay. Del bioma, del mod. En vez de llevarnos el libro en la mano e ir reuniendo todos los materiales antes de ir, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos el libro arriba y vamos haciendo vueltas. Sí. Como tonto. Bueno, dicho esto, nos olvidamos ya de eso. Voy a hacer 20 runas blancas. Que necesito. Y también necesito Bintum Dust Arrow. Arrow Bintum Dust. Vale, ya tengo toda la madera. Estoy grabando si ahora me había acojonado, tío. Espero que no pase nada y se grabe bien, ¿sabes? Tenemos 11 diamonds, flipas. Eh, ¿qué necesito? Una snowball. Tenemos unas cuantas, ¿verdad? No te las has fundido todas. No, no, no. Creo que me acuerdo cómo se hace. Si no me acuerdo... I'm sorry, I'm so sorry. I'm so 30. Me falta algo y no sé qué es, tío. Ya lo runas. Mírame la mesa esta abajo del todo lo que va. En medio o abajo del todo. En medio o abajo del todo un cofre. Un cofre, tírame uno. Sabía que me dejaba algo. En medio o abajo del todo lo que va a hacer, pero bueno, ya que tengo todo puesto. No se falta que lo quites porque te vas a morir. Ahí va. Y tenemos la Magician's Warp. 200.9. Voy a tirar a la lava. ¿La lava? Y te voy a tirar a la lava. No sirve para... ¿Cómo que no sirve para nada? I'm kidding. I'm kidding. A ver. Estoy haciendo el hechizo para probarlo con tu cara. A ver. Me imaginaba otra cosa, la verdad, eh. ¿La has puesto ya? Sí. Yo me imaginaba una pedazos de pesa y qué es. Es una mierda, tío. Es un taburete. Hostia, pero se abre cuando lo... Mira, ¿se lo cierras? Sí, se cierra y abre eso. Y vale, ¿cómo se supone que funciona esto ahora? Deja que lo mire. A ver. Si pones ítems en ellas, se quedan ahí. Y bueno, al lado de puedes guardar cosas. Esto lo podemos usar para guardar cosas mágicas. Espérate, espérate. Las cosas de magia irán aquí, supongo. Dos mesas de crafteo, un cofre. ¿Haciendo un upgrade? Sí, tío. Vamos a hacer un upgrade ya porque es tupo fácil, ¿sabes? Ok. Yo voy haciendo cosas. Dos mesas de crafteo. Dandelion. Un cofre. Una de oro. Yo iría a dormir. Bueno, no sé si es de noche o no. Ir un ingot, stick, spell parchment. Ir un ingot, stick, un palo, tío. La puedo quitar con el pico normal, ¿no? No se romperá. Un hacha mejor, prueba. ¿Tienes hacha? Sí, ya está. Baja, tío. ¿Cómo cuesta bajar las escaleras de estas siempre? Mis suscriptores y los tuyos se van a dar cuenta de que soy fan de... Un poco sí, ¿no? Más sobre todo porque en tu canal ya tienes su vida. Mi canal no hay ni rastro de Zelda, qué dios. No. No la puedo poner ahora. Pero no pongan así lookgrade, porque lookgrade es subgrade. No entiendo. O sea, lookgrade no se pone. Lookgrade solo se añade cuando está puesta la otra, creo. No, porque la tengo que crear con la mesa hecha. ¿Ah, sí? O sea, con la mesa esa que había ahí, tengo que crear upgrade, pero no puedo ponerlo. Pues tienes que hacer otra mesa. Otra mesa y luego enchufarle ese, creo. ¿Sí? Creo que va así, porque eso solo es un upgradeador. Bueno, tú haz otra y si hay dos, creen... Por... Bueno. Voy a seguir haciendo esto. Iron Stick creo que ya lo tengo todo. Voy a hacerlo. De momento tenemos que hacer archivos o algo porque faltan archivos en el libro y queremos más o menos seguir lo que diga eso. Hasta que ya realmente no diga absolutamente nada y tengamos que mirar en internet alguna... ¿Cómo seguir? Pero de momento estamos haciendo lo que podamos. Oh, qué sonidos más guays hace la máquina esta. Ah, me ha faltado uno, tío. Vale, ahora. ¿Otro Vinton Dash? ¿En serio? Y era así, ¿no? Uno. Dos. Tres. Hostia, estoy consiguiendo tener buena memoria y todo gracias a Minecraft, ¿eh? Minecraft es muy útil. Hostia, me falta algo. Ahora ya está, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago yo para que esto se upgrade? Vamos a dormir. Pones la normal. Y encima le clico con la... Con el... Sí, shift click, supongo. Shift click o click normal. Vale. Y ya se debería poner. Vale. Si, ya tenemos upgradeado y todo, tío. Y no nos tenemos que preocupar más. O tiene más upgrade, creo, ¿no? Bueno, a ver, pruébalo. Sí, ¿no? En teoría se ha puesto. Ah, sí. Porque ahora las dos tienen nueve huecos. Antes tenía una cuatro. Y ahora tenemos que leer qué cojones hace esto. Lo he leído un poco, pero... Pero no sé exactamente... Es como una mesa de crafteo, esto. Ah, vale. Puedes hacer dos crafteos a la vez y cosas así. Porque la X es para quitar los ítems de la mesa. Porque si dejas ahí ítems, si ves y me quito de ellas, se quedan ahí puestos. ¿Sí? Sí, los has cogido tú. Ahora no sé por qué. No, no. Yo he cogido dos que he puesto yo. ¡Hostia, hostia! Me he equivocado de chizo, tío. Tienes mi muerte ahí. Ah, sí, también cogí, bueno, cogí esto. Que es el Frost Damage y el Drone. Que el Drone no sé para qué sirve. ¿El Drone es? ¿Drone? ¿Sí? ¿Drone o Drone? Yo que sé, Drone o como se deletreé esto, yo que sé. D-R-O-V-N. No me acuerdo lo que era. Bueno, da igual. ¿Inscription Table la tenemos? ¡Qué asca de magia, tío! Si el ser no la coja. ¿La has probado de poner en el suelo? A ver si hace algo. Sí, no hace nada. Los consuelos a los enemigos. Aquí hay una página web. Ahí. En el libro. En el libro hay una página. Una página que te dice sobre la magia de hielo. Si le das click quizá te diga algo para lo que sirve. Porque aquí Magic Damage sirve para penetrar la armadura, por ejemplo. Y cosas así. A ver, ¿esto qué es? ¿Electrón? Aquí tengo 8 de vida, tío. Dio. Puto rayo. Vintiore. Tarmaroth. Esto es una raíz. Vintium Torch. Hostia, se puede hacer tantorchas de Vintium. Esto es la planta. Todo esto es lo que has ido cogiendo. Los que tienes ahí son los que has hecho. Drown. Ah, vale. Drown. Drown. A ver. You can create water directly inside the target's lungs. ¿Puedes atacar con agua o poner agua en el suelo? You can create water directly inside. Es una especie de Jesucristo inverso. Causing them to take drawing damage. No entiendo una mierda. Puedes crear agua directamente dentro de la profundidad de tu target, ¿no? Es maldita jerga, tío, de mago. No entiendo. A ver. ¿Qué es Warding? Warding Candle. A ver. A lo mejor tiene que ser dentro del hueco. Dios, ¿qué ha sido eso? Voy a buscar agua. ¿Dónde hay agua aquí, tío? A ver si... ¿Hace agua? No. A ver si disparándole al agua hace algo, ¿sabes? La verdad es que es un ataque acuático, tío. Dame la cara a ver si... No hace nada, tío. A mí seguro que me da daño. Que te he dado 30 millones de veces. Si te llega a todas, subo... Subo 10 niveles, ¿sabes? Si te dan todas. Eres el maestro... El maestro... El maestro... Di... Los hechizos y no tienes. Para algo servirá. Ya vería. O sea... Hostia, hay muchos ítems por hacer en Arx Magica. Pero ahora mismo no sé qué... Ah, hay una armadura y todo. ¿La hacemos? Una armadura. Hay una armadura. ¿Qué hace falta? Hace falta... Bueno, la inicial. Make rub. Hace falta solo white runes y mierdas así, ¿sabes? Runas, un poco de cuero, agua. Es fácil de hacer, pero seguramente no protege una mierda. Pero luego hay una... Para variar. Luego hay una... Una armadura Battle Magge, ¿sabes? O sea, yo haría esta armadura porque como estamos en el mod este... En vez de la armadura de hierro, deberíamos llevar ese. Aunque nos peguen cuatro tíos y nos maten. ¿Te puedes invocar a una criatura? Sí, aquí puedo. Tengo todo. Madre mía, tío. Lástima que no acabemos de entender al 100% el inglés, tío. Mira, nos falta un poquitín, pero... Vale, ¿qué tenemos que hacer? Con esto ya no sé qué hacer, tío. A ver, la gran mayoría se entiende. Es que tendríamos que ir a subir de nivel porque ya no tenemos más habilidades para hacer. Deberíamos ir a buscar un spawner. Un spawner y hacer una trampa, ¿no? Sí, levear sin grabar. Así que vamos a ello. Pero antes hacemos unas armaduras. ¿Cómo se hacen? Mira, te ponen magia en el buscador y la armadura esa de las cosas. Bueno, es que hace falta... Hace falta... Lana marrón y tinte marrón no tenemos. Vamos a la mina. Ya la haremos igualmente. ¿Mage o Battle Mage? Battle Mage la siguiente. Que necesitamos esencia, que la esencia se hace con alguna máquina que ni idea de cómo se hace. Ah, vale. Pero esa armadura de mago quiere decir que será mejor que la de hierro que tenemos. No, pero como es un... A fondo de magia... Mola más con eso, ¿no? A saber cómo queda. Debe quedar guay. Ya, eso sí. ¿A dónde has ido? No, no. Estaba aquí mirando... El árbol ese que he plantado. Ah. Vamos a nuestra mina y buscamos ahí, ¿o cómo? En este... Sí, sí. Vamos ahí y... En este... En este mod ya hemos plantado un árbol, hemos escrito un libro y... ¿Qué hará? ¿Tener un hijo o qué? No, construir una casa. ¿También? ¿Le has hecho todo, pues? No hace falta hacerlo. La madera... Me la llevo. Aquí tiene carboners por huevos, vamos. Vale. Creo que ya estamos listos. ¿Has bajado la mina? Sí, estoy abajo. Toma, me ha matado un creeper. Con lightning. ¿Qué es lightning? ¿Magia o...? Magia de rayos. Te cae con rayos, te parta el cráneo. ¿Qué tiro avances? Bueno, te ha quitado el chido de vida. ¿Eso ha sido? Hostia. Ah, por aquí había un de estos, pero de arañas. Hay que hacer una trampa diferente, porque esa es escala ni hay cosas raras. No sirve. Hay que buscar de esqueletos o de zombies. Esqueletos mejor, porque así tenemos comida infinita. ¿Esqueletos? Esqueletos mejor. Me atrevo por ahí, dando vueltas con un perdiño. Tengo un lag, tío. Esta serie me da lag, no sé por qué. No sé qué tendrá, bro. ¿Qué vas a tener tú, eh? Tú no sabes lo que es el lag. ¡Cállate! Sí, tú sí que no sabes nada. Tengo que lidiar con el lag. ¡Enfí! Hay un cofre ahí. ¿Esto lo ha cogido? Yo creo que sí, porque hay antorchas aquí. Sí, sí. Coges un cofre y ponen antorchas alrededor. La ponen encima, la antorcha. Aquí hay muchos zombies, quizá haya un spawner cerca. Quizá quizá. Si encuentro las avisas y me hago teleport, tío. Aquí no hay nada. Tiene TP ahora y buscas, porque hay bastantes caminos. Sí, porque aquí yo he llegado al final. Sí, porque he ido por otro lado, por donde no hemos ido. Hostia, aquí tiro un libro de las magias, tío. Se me falta eso. Sí, procura que no te lo pete un creeper. Randomite. Como mola la randomite, tío. Si minas, a lo rápido. Diamante de randomite. Tranquilo, tranquilo, que tampoco hay que... Estar en pánico. Que no es pánico, es... Te reviento, ¿sabes? Ah, bien. ¿Cómo te atreves, perro? Te abro camino, si quieres, ¿eh? Sí, veo que no puedes pasar. Vale, vale, tranquilo. Te dejas randomites, tío. No entiendo nada. Yo estoy buscando el spawn. Vale, aquí se acaba el camino. Ahí ahora voy a cogerlo. ¿Sí? Sí. Vamos a coger también lo de magia que lo estamos dejando que lo sirve en huevo. Y ya me conozco al Minecraft demasiado. Y no ha subido aquí. Uf, mejor no. Cuanto más abajo es el spawner, mejor. Oigo zombies. Y esqueletos. Y un creeper. Y yo un enderman. Aquí se va. ¿Pluff ha hecho Pluff? Pluff ha hecho el enderman muerto. Me ha dado un ender perla. Para algo servirá. Aquí no hay nada. ¿Pero no es esta? El randomite está lleno de randomites. El randomite nos va a hacer de oro al final. Se me ha dado un diamante antes. Solo nos falta hacer una mesa de crafteo. Hay de encantamiento. ¿Te imaginas el randomite con fortuna? No se si funciona. Otro diamante. Si funciona es muy bestia. Suelta y peta el servidor. El fortuna no funciona con el hierro normal. Como suelta items sueltos, quizás sí que funciona. Aquí hay una esqueleto. Aquí hay una araña de veneno. Aquí hay otra araña de veneno. Tío, siempre me da. Qué falso. Oh, dos diamantes de randomite. Y otro más. Dos más. ¿En serio? Sí. He visto videos de reviews. ¿Sabes lo que sudaba la gente para enseñar cómo salían diamantes? Claro, es que es como la ley de Murphy. Cuando más lo buscas, menos aparece. Tengo que escapar un rato. ¿Sabes qué me ha pasado hoy? Qué vecina más estúpida que tengo. La loca borracha. Sí, la loca zumbaba esta borracha asquerosa. Siempre están liando a la hacha. He salido o no de casa, sacaré el coche. Y la puerta pues... Sí, podríamos ir a cerrar la compra hoy. Es el día de compra. ¿No es el martes? Bueno, sí, sí. Bueno, ahí va. Y como teníamos la ventana abierta... ¿La entrada? La ventana... El balcón abierto... La puerta da un portazo, ¿sabes? Y ya que ha salido la subnormal, ha abierto su puerta y ha pegado otro portazo a ella. ¿Ah, sí? Sí. Enfermedad level 0. Porque ya... Ya no es enfermedad level 50 o 9000, tío. Es enfermedad... Ya 0 porque... Esta gente está muy mal, tío. Dos explosiones, eh. Madre mía. No sé cómo salió vivo de esa. Yo por culpa de las señales... Por culpa de las arañas estoy a medio corazón. Dita sea. Necesito carbón para hacer... Encima que tengo una mala suerte flipante y el ratón me va mal. Quiero ver tu episodio, las manqueadas que vas a hacer. Pues ya verás. Me intento poner antorchas o tirar hechizos o comer y empiezo... Pa, 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 pa. No, no, no. O sea, raras y depredades. ¿Antorchas? Vale, vale. Salen un puñado de antorchas, en verdad, eh. Tengo muy poquito... Como si miraras mis episodios. A veces. No puedo, bueno. Creo que tengo algo ahí. Hostia, mira tío. Es que ahí de aquí salen un puñado de bichos. No sé si es por la oscuridad o... Si hay muchos así juntitos, quizás sea un spawner. A ver. Por aquí siempre hay spawners. Vienen de aquí arriba, tío. Vienen de aquí y no sé si... Hostia, hay un... Esqueleto de oro, tío. Esqueleto de oro? Con oro, vaya. He abierto el libro, tío. En vez de poner una antorcha, he abierto el libro. Araña. Otro clipencio. Dios, tío. Todos los creepers me explotan. ¿Hay una antorcha aquí? Creo que hayas pasado cerca. Hostias. Hostias, hostias. Me dan por todos lados, tío. Parece un bucaque de flechas. Un bucaque de flechas se me están haciendo, tío. Tío, el maldito ratón. Sí, tú te quejas de ratón. Te quejas de vicio. No, vicio, precisamente, es lo que me falta. Sí, ya ves. Otro diamantito de random hit. ¿En serio? Sí. Madre mía. Oh, se me rompió la espadita, güey. Tengo ahora que ir con magia. Tengo una de diamante, yo. Ya está, he tirado dos hechizos, me quedo sin mana y... porque no he dado ni una. Bueno, voy a casa a dejar cosas. A ver. Mina. Eliminar. Mina. Casa. Casa de mamá. Hostias de noche. Casa de mamá, eh. Vamos a entrar, maldito. El cofre está abierto. Huye, eso es lo que tengo que hacer, huye. Dos diamantes. Más... Algunos más que te has llevado, no sé por qué. Tío, pero... ¿Qué haces? Se atacaban entre ellos y de golpe me devuelven a atacar a mí, tío. ¿Has hecho algo de diamante? Sí, una espada, te he dicho. Ah, no te he oído. Puede hacerme una también, que se me ha roto. No pasa nada, ahora devuelvo todo el diamante y ya está. Sí, sí, eso sí lo veo. Entonces lo tendrás en el equipo hasta que caiga Siri. Y ya tendré hasta hecha la armadura y todo. Ay, ¿de dónde sacas tantas cositas? Voy a reventar un ender que hay aquí. Espera que voy. Ya está. Qué velocidad la ha muerto, tío. Peña de flechas en la cara, ¿no? ¿Tú? No, yo no, tú. Te he dicho que me has hecho un bukake. Tío, dejándolo randomite, madre mía. Bueno, dos diamantes, por dejártelo. Ahora son mías. He recuperado la espada. Deja de comer. Por el rato le faltan pilas. Puede ser, ¿no? Puede ser, porque este es inalámbrico. Oh, dos diamantes más. No puede ser, que es otro, ¿no? Madre mía. Pues sale más diamantes que... Sí, más diamantes que con los diamantes, ¿sabes? Ya no queremos más diamantes, tío. Hombre, nos hacemos una armadura. Bueno, es que si hacemos la de magia, tampoco sirve mucho esto. Venga, tira, erizo de diamante. Eh, aquí no hemos ido. Aquí se ha quedado un puñal de... Ah, ¿cómo se llama esto? El material es azul.